Sabemos que esta ola de calor nos está pegando fuerte en todo México. Así que aquí te traemos unos tips rápidos pero eficientes para mantener tu casa fresca y confortable. Como punto número uno te recomendamos despejar todas las áreas de tu casa. Guarda todo aquello que no sea indispensable. Por ejemplo, si tú manejas alguna decoración por temporada te recomendamos guardarla y liberar los espacios. También te recomendamos abrir por completo las ventanas. Y si tienes persianas y cortinas te recomendamos cerrarlas. Esto hará que entre el aire pero que no entre la luz del sol y esto refrescará aún más tus espacios. Si está dentro de tus posibilidades cambia por completo tus textiles. Es decir tus cojines, alfombras, cortinas, etc. Te recomendamos cambiarlas por fibras naturales y también por colores claros. Las plantas son nuestros mejores aliados para refrescar nuestro hogar. Te recomendamos colocar plantas que sean de luz directa como tipo barrera en tus ventanas. Esto nos ayudará a que ellas absorban la mayor cantidad de luz solar. Otra opción es cambiar toda tu iluminación a luz LED. Y también si está dentro de tus posibilidades te recomendamos renovar tu fachada pintándola de blanco. Ya que a comparación de otros colores el blanco solo absorbe un 20% de calor. Lo que hace que tu casa sea aún más fresca. Y por último si vives en casa te recomendamos aprovechar tu azotea. Haz este lugar un lugar verde. Estas también actuarán como una barrera sobre tu azotea. Y además de refrescar tu casa también tendrás un lugar extra de relajación. Si tienes algún otro tip que a ti te haya servido no te olvides de compartirlo en los comentarios. ¡Gracias!